Es una decisión de los padres de la patria Tenemos que salir de ahí, eso apenas está comenzando Yo he hablado a motu propio de lo que yo considero que debe ser más sano o más fácil para un alcalde En Colombia se toca muy difícil porque como están las cosas hoy Hay unos momentos donde tú llegas y te encuentras con un plan de desarrollo ya De un presidente, pues cuando tú llegas ya hay un presidente establecido con un plan Entonces te tienes que acomodar a él y luego cuando sales tienes que acomodar al que va llegando O acomodarte con el plan del que va llegando Entonces yo he hablado que a mí, como noticia personal, como sensación personal A mí sí me gustaría que en algún momento en Colombia se pudieran unificar Porque eso creo que facilita, he sido dos veces alcalde, he sido gobernador Y tengo alguna experiencia para decir que sería mejor Pero esa decisión no está ni en mis manos, ni la estoy promoviendo, ni es mi interés personal Yo pienso que yo he hecho por Barranquilla, he trabajado por Barranquilla hasta donde más he podido Lo he hecho de la mejor manera, de la manera como siento que he podido hacerlo mejor Me voy el 31 de diciembre del próximo año lleno de alegría, lleno de entusiasmo Porque creo que cumplí a pesar de todas esas dificultades mi plan de desarrollo Que era llevarle a los barranquilleros al río, que era una ciudad sin arroyos Que era una ciudad más educada, más saludable Pero en términos de gobernanza, me parece que eso puede ayudar Pero no, insisto, es un tema que no está en manos nuestras Sino de los congresistas No, yo no me imagino hasta el 2012 Yo no me imagino eso Gracias 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 Gracias